¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Tupiquete. ¡Tupiquete! ¡Qué buenas encontrarlos a todos por acá! El video de hoy va a estar muy divertido porque vamos a estar poniendo a prueba ideas en 5 minutos. Ideas que estén dentro de nuestras posibilidades hacer. Porque todos sabemos las dificultades por las que pasa un cubano. Vamos a ver si funcionan, si no funcionan. Y esperen hasta el final del video porque voy a estar mandando buenos saludos a nuestros seguidores. Y sin más preámbulos, vamos para allá con la presentación. Bueno, ahora vamos a comenzar con este experimento. Si escuchan un poco de música por ahí es porque viven en un barrio que no es muy tranquilo que digamos. Y tienen música puesta desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. A ver, este experimento es de agua. Van a haber dos otros experimentos de agua. Porque son los más fáciles de hacer. Porque sabemos que aquí en Cuba no contamos como que con muchos elementos. Para hacer muchos experimentos. A ver, se le tiene que poner una cartoncita arriba. Esto se va a poner feo. Producción, por favor, trae el paño en bolsarraso. Que hoy el día. Espérense porque todavía falta. ¡Estoy listo! ¡Salió! ¡Salió, salió, salió, salió! Ya, 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 salió. ¡Un pañito, por favor! Bueno, como pudieron ver, este primer experimento funcionó. Todos los pronósticos indicaban de que se iba a caer por... Como pueden observar, estaba saliendo un poco el agua. Pero, al final no se salió. Entonces, punto para ideas en 5 minutos. ¡Oh, la tiza! Y ahora vamos para el segundo experimento. Esperemos que esto nos quede bien. Esto igual con agüita. Lo llenamos. Tiene que ser bien hasta arriba. ¡No! Dime que esto, para mí... ¡No! 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 a lo mejor también es por el peso que le gusta ¡puciona! definitivamente es el peso vamos a dejarlo entonces con una chorra de las tapitas porque es bolecita y bueno esta es la otra idea que tenemos aquí tenemos que tener un recipiente de vidrio y hielo entonces el recipiente está hirviendo ¡tengo miedo! después de estos sucesos que acabamos de ver fue que se había ido la luz o que nos van a invadir aquí los extraterrestres tienen que mirar esto así y... el hielo está el agua caliente bueno nada, experimento fallido este no funcionó señores si hay quien sabe como esto puede funcionar que me diga por allá abajo en los comentarios y entonces ahora vamos a hacer esta idea que consta de... con varias cositas a ver, tienes que tener cloro un culo de viejo o algún culo de viejo que tú le quieres dar un toque nuevo y tienes que cubrir el lugar donde vas a hacer las cosas porque no voy a hacer que ocurra un accidente y que se decolore donde estás así entonces voy a cubrir la sillita con esta java entonces coge desde donde tú quieres que empiece el espiral coge como una manito de pollo y... le haces así le das vuelta me fallo vamos a ver porque esta tela es un poco bien así y así y ahora con unas miguitas si mi abuela me coge echando a meter las luces y bueno, ya puedo esperar más o menos una hora para que estuviera listo el culo la blusa que le echamos el cloro vamos a ver qué tal quedó tengo la ligera expresión de que lo del espiral no funcionó alguien que me explique por qué esto quedó así vamos para allá se recuerda que habíamos hecho el espiral en el medio aquí esto parece un mapa mundi y podemos decir que este experimento si funciona y bueno, les recomiendo que lo intenten en sus casas vayan a seguirnos a nuestro Instagram y si hacen alguno de estos experimentos mándenos una fotito por allá y bueno, ahora este experimento que vamos a hacer es muy útil para todas las chicas de hecho siempre estuve buscando esta alternativa pero en realidad nunca me logró salir y es el acepto de unos rulos unas ondas con la plancha de pelo a ver, vamos a ver ven tengo el pelo limpio si no se me... era así y... 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 vamos ven algo porque yo no veo nada vamos de nuevo una hora después voy a quemar el poco pelo que tengo que costa 346 minutos más tarde mucho mucho más tarde y... estos rulos que ven aquí son míos naturales que me salen no sé si es por mi pelo que es más rebelde que yo pero esta idea no funcionó y esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado que hagas alguno de estos experimentos también en tu casa y me dejas para abajo por los comentarios si a ti te funcionaron también y ahora un saludo para nuestros seguidores saluditos para Abraham Adrián Jessica Cracky Diana Elena David Oropesa alias El Profesor Yuri Alfred alias Mace Daniel y Kevin gracias a todos por apoyarnos por sus comentarios por las ideas y por estar apoyando siempre al 100% a tu piquete no se olviden primero que todo suscribirse ahí abajo dejarnos un like a este video si te gustó y lo quedan con todas tus freds sociales que les voy a estar dejando por aquí y además en la cajita de descripción ahí abajo cuídense mucho porque nos queremos seguir viendo y recuerda que nosotros somos tu piquete pam 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 pa pam pam pa pam chau Chau